Te vuelve loco, loco como te miro, miro de forma natural Te gusto mas y mas, dices que solo, solo te crees mio, mio Pero no es verdad, tu tienes a alguien mas No me vengas con cuento de niño, no preguntes si quiero contigo Se muy bien que mueres por mi, yo se bien donde quieres ir Yo no digo que quiera cariño, si quisiera sin ti lo consigo Se muy bien que mueres por mi, yo se bien donde quieres ir Y si esta noche te vienes conmigo, deja tu novia y me quedo contigo Tu sabes que va a pasar, no hay nada que imaginar Y si esta noche te vienes conmigo, deja tu novia y me quedo contigo Tu sabes que va a pasar, no hay nada que imaginar I'm gonna set this show Don't fire, fire, fire I'm gonna set this show Don't fire, fire, fire I'm gonna set this show Don't fire, fire, fire I'm gonna set this show Don't fire, fire, fire Y si esta noche Y si esta noche Y si esta noche te vienes conmigo, deja tu novia y me quedo contigo Tu sabes que va a pasar, no hay nada que imaginar Y si esta noche te vienes conmigo, deja tu novia y me quedo contigo Tu sabes que va a pasar, no hay nada que imaginar Y si esta noche te vienes conmigo, deja tu novia y me quedo contigo I'm gonna set this show I'm gonna set this show Don't fire, fire, fire I'm gonna set this show Tu quieres, tu quieres Tu quieres, tu quieres I'm gonna set this show I'm gonna set this show Don't fire, fire, fire I'm gonna set this show Don't fire ¡Gracias!